Bueno, en primer lugar fue don Harry Hirsch, que fue el primer empleador que tuve yo cuando yo llegué aquí al Cineplaza. A la edad de 14 años llegué yo aquí al Cineplaza. Desde entonces que estoy yo aquí, el 14 de septiembre de 1944, ingresé como acomodador en la platea. Después me ascendieron a jefe de los calugueros. ¿Cómo era eso? ¡Oh, maravilloso! Los intermedios entraron a los calugueros a vender su mercadería. Muy bonito. En esos años no había, por ejemplo, las libres que hay ahora, en medio de locomoción hacia Santiago, no había eso. La gente llegaba en bicicleta, los que venían por decirle el piñeplor, de la isla, del monte y a caballos también llegaban. ¿Qué tipo de películas se pasaban ahí en esa época? Bueno, de todas, las más concurrían eran las mexicanas. El teatro se inauguró aquí el 14 de abril de 1948. Se cerró en 1991. Hasta ahí funcionó el Cineplaza. ¿Y qué siente usted cuando se cerró el... el Hortargia, por ejemplo, que puse? Fue una, bueno, fue una fuente de trabajo porque trabajábamos aquí como 20 personas en esos años. Muchos acomodadores, los boleteros, boleteras, los calugueros que se les llaman en esos años. Los heladeros, porque nosotros repartíamos aquí. Llegaban grupos. Existía la fábrica de helado al frente, allá que se llamaba la Antártica. Fue atendida por don... ¿Cómo se llamaba? Este señor que vive en Piñaflor ahora. Bueno, aquí está el restaurante en su casa. Don Fernando Garbe. No está el propósito. Allá estaba a cargo de don Fernando Loyola, ahora mejor. La fábrica de helado en la Antártica. Pero usted se queda aquí, ¿por qué se queda aquí? O sea, a pesar de que no iba a tener tanta venta como antes. Porque después se vendió el edificio. Ya. Se vendió. El Harry Hears pasó a ser después el dueño de don Alejandro Berri Fossati, un italiano chiquitito. Casado con doña Carmen Escobedo, que era también Escobedo, muerto ya también, hace un año ya. Y ahí pasó a una sucesión y la sucesión la vendió. Y yo cuando era Octavio Alobo, que es para Descanse también, compañero de trabajo, se lo ofrecimos a don Francisco Layton. Y él la compró, la propiedad. Que de ellos, ahí en esos años funcionaban los famosos restaurantes. El restaurante La Posada. ¿Dónde estaba eso más o menos? Aquí arriba, en el segundo piso del edificio. La famosa Posada. La famosa Posada.